Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis con Ryzen 3 Titan Lords Aquí comenzamos la aventura de este impresionante videojuego, el cual pues bueno, antes de nada vamos a ver los gráficos, vamos a ver lo que son las configuraciones Vamos a bajar lo que es el audio general en un, digamos, 40% o un 30% mejor dicho para que no nos salga lo del copyright No queremos problemas con el copyright y bueno, una vez que ya hemos hecho esto, vamos otra vez a opciones y vemos que hay video, gráfico, audio, juego, asignación de teclas y demás Si nos centramos en los gráficos, lo tenemos en Ultra, yo no sé la verdad si mi tarjeta gráfica lo va a poder soportar Supongo que si está configurada en Ultra es porque lo puede y porque no hay ningún tipo de problema Pero bueno, voy a dejarlo en alto, bueno, un segundo, vale, vamos a dejarlo en alto Para que bueno, pues así tampoco haya ningún tipo de problema Y vamos a empezar con esta impresionante aventura Y vamos a ver como comienza este juego, de que se trata Y en próximos gameplays veremos como se desarrolla el mismo Vamos a ver, vamos a ver I knew it'd be hard Damn, when was it ever easy How many times during my countless raids did death stare me right in the face But that hideous face staring back at me was beyond even my imagination There is no escape Your body belongs to me Men, attack Dios Recordemos que siempre mis primeros vídeos son de presentación, primeras impresiones Y los primeros comentarios que son siempre casi los más importantes Este juego salió hace un par de semanas creo que es Y bueno, vamos a empezar aquí Aquí como vemos se nos mueve el control A ver por aquí que debemos hacer Uy, uy, uy Pero que cojones, ¿y ahora por aquí? ¿Cómo salimos? Barra espaciadora Uh, uh Ahí está Ostras W y W, ¿no? Ah, pues mira, eso es como un... Sí, sí, sí Vale, pues sacamos armas Y ahora... Vale, pues aquí es como un tutorial para, bueno, pues más o menos Ver cómo va la cosa Y ahí para atacarlo, ¿veis? Ahí está Sinceramente las imágenes son impresionantes Y yo creo que en ultra me tira Entonces el siguiente gameplay lo voy a tirar en ultra Fijo Porque bueno, no es que tenga una tarjeta gráfica bastante buena Es una GTX 650 NVIDIA, por cierto Y como os iba diciendo, pues... Si me tira en ultra, joder, pues... ¿Qué mejor que eso? Vamos a ver por aquí Nos colamos Pues no podemos Damos la vuelta A ver por aquí Bueno Con tres cañones por banda Cogemos el cañón Bueno Vale, así vamos a luchar Dios Vamos a ver Este va a morir porque sí Nos ha herido Ven para acá Como vemos las imágenes son impresionantes Y no paramos de matar Hasta prácticamente estrangular al jefe ¡Oh, Dios! Estas imágenes son impactantes Demasiada sangre Y bueno, aquí continuamos Vale Ahí está Ahí está A ver por aquí Ven aquí, compañero Siempre teniendo las espaldas vigiladas No le falta de nada Este videojuego La verdad es que está bastante bien implementado Y está a la altura de, por ejemplo Lo que puede ser un Assassin's Creed 4 Y espero que pueda estar a la altura De un Assassin's Creed Unity Que bueno, pues sabéis Como que va a salir el 28 de Octubre Y ahí sale algo Que no nos vamos a perder Ninguno de nosotros Y bueno Pues estos Joder Ahora vamos a tener que luchar contra este Uff Este va a estar chungo, eh Bueno Vale Vamos a ver Con el 1 6 Nos va a dar palparo aquí este Pero bueno No pasa nada Bueno Bueno Y aquí viene ya Jack Sparrow El típico Que es con el que vamos a tener que luchar, ¿no? Así por decirlo en la escena final De este primer episodio Wow Dios Imaginaros Cómo se ve Cómo se ve En En gráficos altos Pues en Ultra Tiene que verse Bastante impresionante Y bueno Aquí despertamos Parece ser que estábamos soñando Todos los sueños Sabéis que son un poquito raros Y bueno Aquí la La sexy de algún día ¿Tienes tu sueño de nuevo? Siempre es lo mismo El espíritu, Capitán Él me hauntó casi todas las noches Es solo un sueño La vida real está ahí esperando por nosotros Bueno Básicamente lo que ha dicho Es que él sueña Todas las noches Con esa pesadilla Con lo que ha sucedido Y él ha dicho Que solamente es un sueño Que no tiene por qué soportarlo Y bueno Pues vamos al capitán Y bueno La verdad que las primeras impresiones Se está cargando la partida Las primeras impresiones Son impresionantes Vamos a ver Aquí está el cofre Más tiego es imposible Y bueno Aquí tenemos Saquear y guardar Espada de barba Pistola de duelo Tricornio negro Abrigo bueno Provisiones Que tenemos siete Ron Que tenemos cinco Botillas Será de ver obviamente Y balas Veintiuna Valor de oro Cuatrocientos diez Daño Cuarenta Sesenta Habilidad Arma punzante Fluencia Daño Arma punzante Más cinco Y la legendaria espada Del capitán Barba de cero De acero Bien Vamos a coger todo Como nos pone aquí Y lo abrimos Vale Si Cierto Ya tenemos aquí Abierto el inventario Mano derecha Mano izquierda Cabeza Bueno Aquí demás No os voy a leer Todas las opciones Que tenéis Hora de equiparte Vamos a equipar Un poquito A nuestro personaje A ver por aquí Cuerpo a cuerpo A distancia Astucia Influencia Resistencia Destreza Magia Y espíritu Vamos a ver Una noticia Bastante buena Atributos Vamos a ver Que atributos Tenemos por aquí A ver No tenemos absolutamente nada Nos falta una camiseta Y bueno chavales Esto ha sido todo Por el primer gameplay Primeras impresiones Impresionante Si lo podéis descargar Y probarlo Os lo recomiendo Vamos a continuar jugándolo Vamos a continuar probándolo Descubriendo nuevas misiones Descubriendo nuevos mundos Espero que este juego Me sorprenda Como lo ha hecho Los gráficos Como he dicho Los tengo en alto Pero los voy a subir en ultra Porque veo que el juego Me los tira Básicamente lo que ha hecho Es configurarlo en ultra Porque bueno pues Mi gráfica lo soporta Y bueno nada Muchísimas gracias por todo Espero que os hayáis divertido Con este gameplay Os haya servido de mini guía Para comenzar este videojuego Para aventuraros en la aventura Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego